Todavía se imprime con tipos móviles, todavía usan esa técnica. Para las hojas externas, las hojas de adentro, las dos. Si es o no. Claro, porque si... Ya veo que es el único que queda. Y por eso, si es, está en muy buen estado. Están en silencio como si no estuviera grabando. Esa es la complejidad de los periódicos que van a ser digitalizados. Esas son las condiciones.